Bueno, y los representantes de la Confecha se reunieron este martes con un grupo de ex dirigentes estudiantiles y ahora diputados para analizar las indicaciones al proyecto de reforma educacional del gobierno. Uno de los puntos que todavía genera dudas es el arriendo de colegios. Lo que ellos nos presentaron son disposiciones y compromiso a trabajar en conjunto, indicaciones al proyecto que más que lo que podamos opinar nosotros hoy es algo que tenemos que conversar con los estudiantes, con nuestras bases. Y desde ahí sacar una postura no solo en relación a este documento, sino más importante que eso, la postura y la propuesta que nosotros vamos a mostrarles y ver ahí donde hay convergencias, pero en general vamos por la misma línea en términos de poner fin al lucro, de erradicar el mercado de la educación, la educación como un derecho. Son cosas que a pesar de las generales que son aún no están zanjadas y es importante que lo podamos hacer en conjunto desde los distintos espacios que ocupamos cada uno de nosotros. Y creo que es importante señalar que aquí se ha demostrado que estamos trabajando en la misma línea. Tenemos objetivos comunes que nos unen y que es obviamente erradicar el mercado de la educación y garantizar la educación como un derecho. Terminar efectivamente con el lucro, garantizar gratuidad y terminar con toda forma de discriminación. En eso no nos perdemos y obviamente desde nuestros distintos espacios vamos a estar trabajando por abogar que eso se cumpla. Nosotros hemos presentado una serie de indicaciones que vamos a presentar en el proyecto de final lucro de selección durante esta semana. Y vamos a esperar obviamente el tiempo que sea necesario, entendiendo también los tiempos que se maneja el Congreso para que la CONFECH nos presente sus indicaciones que hasta el momento entendemos que en general van en la misma línea. Nosotros lo que queremos es garantizar que no exista lucro en la educación y estamos viendo cuáles son los mejores mecanismos. Durante esta semana vamos a estar trabajando a full, así que los mantendremos informados de cuáles son las materias en las cuales nosotros estamos disponibles, en cuáles no. Así que todavía no lo tenemos resuelto. ¿Tocó el tema en la ruta? Nuestro interés es que no exista lucro en el sistema educativo y creemos que la mejor manera, de las formas mejores viables, es asegurando que los inmuebles son dueños de los sostenedores. Así que esa es la principal premisa. Vamos a encontrar cualquier forma que no deje espacio a la duda del lucro en la educación. Bueno y en esta jornada de reuniones en la CONES también analizó junto al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja las indicaciones a este proyecto. Nosotros hemos tenido y le hemos expedido esta reunión al diputado Venegas en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, entendiendo la importancia y la relevancia de tener hoy en día que estos actores conozcan las opiniones del movimiento social y que estos actores conozcan realmente qué es lo que estamos exigiendo en las chicas, en el espacio de decisión, en los temas en los cuales realmente va a ser relevante finalmente la decisión de estos mismos diputados, que el día de mañana van a tener que votar una reforma a la cual sí podrían tener, por ejemplo, contener estas indicaciones. Nosotros entendemos de que todos los espacios de lucha son válidos. Para nosotros el mejor lobby que puede hacer el movimiento social es la movilización, lo sabemos, tanto en las calles, a través de las marchas, de los paros, etcétera, pero también entendemos de que lo importante es tener seriedad y madurez política al momento de proponer. Que han venido a conversar en mi condición de presidente de la Comisión de Educación y a plantearme sus preocupaciones respecto de este proceso en que comenzamos a votar en particular el proyecto y han tenido la gentileza de traer un documento en donde plantean los puntos que para ellos son esenciales que se consideren. Bueno, para ser estrictos estamos en, por ejemplo, desde el punto de vista de la organización democrática al interior de los establecimientos educacionales, que se consagre en una norma ese derecho de los estudiantes, que también dice relación con la calidad de la educación. Gracias. Gracias. Gracias.